¿Qué tal? Buenas tardes amigos de Deportuna. Nos encontramos nuevamente en una sesión de entrenamiento funcional. Mi nombre es Arielly González y el día de hoy vamos a trabajar de manera general, pero también vamos a realizar algunos ejercicios específicos para el abdomen. El día de hoy lo que vamos a necesitar de material van a ser algunos conos, recuerden que si no tienen conos pueden ser platos, si no pueden ser algunos objetos que tengan en casa, botellas, calcetines o objetos, algunos objetos que pudieran poner como referencias. Además de eso también vamos a trabajar con la cuerda. Si en casa tienen también una superficie, un tapetito, una alfombra, también la pueden ocupar para los ejercicios que vamos a realizar el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer, recuerden siempre, es que vamos a preparar nuestro cuerpo con movimientos articulares principalmente y posteriormente pasaremos a nuestro calentamiento. Como va a ser general, tengo que empezar a activar todos los músculos, empezar a tener movilidad en todas mis articulaciones. Voy a empezar igual de arriba para abajo, como casi siempre. Entonces, empiezo con la cabeza de atrás hacia el frente, con movimientos amplios, diciendo que sí. ¿Ok? Puedo abrir un poquito las piernas para tener equilibrio y no irme de lado. Eso es. Ahora vamos de lado a lado, como diciendo que no, pero únicamente muevo el cuello. No muevo los ojos, los ojos están quietos. Ok, eso es. Siguiente. Voy a entrelazar mis manos y voy a colocarlas en mi barbilla. Voy a echar hacia atrás la cabeza y van a sentir cómo estiran un poquito más. Ahora, así como están mis manos, atrás de la nuca y llevo la barbilla hacia el pecho empujando desde la nuca. Ok, muy bien. Siguiente. Ahora, empiezo con movimientos de hombros. El día de hoy vamos a saltar cuerda. Tenemos que hacer movimientos, principalmente en los codos y en los hombros, porque los movimientos, a pesar de que son pocos, solamente aquí en estas articulaciones, sí es cansado, sí hay muchas repeticiones. Entonces, tengo que hacer movimientos para no lastimarme. Ok. Movimientos de los hombros hacia el frente. Muy amplios. Ok. Lo más amplio que podamos. Ahora, hacia atrás. Muy, muy amplio. Seguramente van a escuchar algún tronido por ahí. Puede ser su espalda. No pasa nada. Ok. Muy bien. Ahora, hacia arriba y hacia abajo. Muy bien. Eso es. Siguiente. Abro mis brazos lo más que pueda y los llevo hacia atrás y hacia el frente. Sin chocar las palmas, llevo mis brazos hacia el frente. Eso es. Ok. Ahí paramos. Siguiente ejercicio. Ahora, los brazos hacia arriba y hacia abajo, bien extendidos, lo más que pueda hacia atrás y lo más que pueda hacia arriba. Bien. Eso es. Muy bien. Ahí paramos. Siguiente. Vamos hacia el centro. Hago movimientos de cadera circulares amplios. Muy, muy amplios. Eso es. Bien. Ahora, cambiamos de dirección. Vamos para el otro lado. Tratamos de lanzar la cadera lo más que podamos hacia el frente. Muy bien. Sale. Siguiente. Llevo la pierna hacia atrás. Ahí nada más dos segunditos y cambiamos de pierna. Dos segundos. Cambiamos de pierna. Bien. Eso es. Recuerden que estamos activando músculos y estamos haciendo un movimiento articular. Hacia arriba. Dos segunditos nada más. Y cambiamos. Dos segundos. Y hago cambio. Jalo hacia mí. Levanto pierna y jalo hacia mí. Levanto y jalo. Levantamos y jalamos. Eso es. Muy bien. Siguiente. Voy a empezar ya con algunos movimientos de calentamiento. Voy a llevar mis manos hacia el piso. Hasta donde podamos. Bajo por completo. Y mis manos las voy a extender hasta arriba. Eso es. Bajo. Bajo cadera. Y las manos hasta arriba. Ok. Primero bajo brazos. Aquí. Después bajamos cadera. Y los brazos los llevo hasta arriba. Bien. Bajo. Bajo cadera. Brazos hacia el frente. Y hasta arriba. Muy bien. Continúo. Bajo. Siendo las rodillas. Ahora sí. Flexiono y bajo cadera. Brazos hacia el frente. Y vamos por completo hasta arriba. Una vez más. Bajamos. Cadera. Y hasta arriba. Salió última. Bajo. Cadera hacia abajo. Brazos extendidos. Y hasta arriba. Perfecto. Siguiente ejercicio. Como vamos a trabajar. Vamos a enfocarnos en la parte de la abdomen el día de hoy. Tenemos que seguir haciendo movimientos para obtener movimiento en el apoyo. Me pongo aquí en cuatro puntos. La cadera la voy a bajar. Aquí. Y aquí voy a mantener. Unos segunditos. Regreso. Ahora voy hacia atrás. Dos segunditos. Regreso en posición. Bajo cadera. No muevo brazos. Para tener una apertura de la pomba. Y de la espalda. Regreso. Unos cuantos segunditos nada más. Y nuevamente. Bajamos. Bien. Unos cuantos segundos. Y ahí. Perfecto. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Igual me voy a seguir colocando en cuatro puntos. Así como estoy. Brazo. Lo voy a cruzar. ¿Sale? Con una mano me voy a apoyar. Sigo. Me voy a quedar en tres puntos porque voy a levantar una mano. Mis dos rodillas están apoyadas en el piso. Una mano también. Y la mano que extiendo es la que va a ir hacia abajo de todo mi cuerpo. Ahí. ¿Sale? Trato de quedarme unos segundos. Ahora. Cambio de mano. Voy con la otra. Y voy a cruzar. Lo más que pueda. Aquí. Trato de llegar al piso. Eso también me va a ayudar. A estirar parte del abdomen. Y de brazos. ¿Ok? Cambio de mano. Empiezo a activar esos músculos. ¿Listo? Cambiamos de mano. Cruzo. Y el hombro prácticamente está en el piso. Eso es. Regreso. Una vez más. Levanto brazo. Y cruzo. Ahí. Relajo. Y regreso. ¿Listo? Cruzo. El hombro está totalmente en el piso. Y regreso. Muy bien. Última. Abro brazo. Bajo. Cruzo. Hombro en el piso. Debajo. Y regreso. Sale. Cambio de brazo. Cruzamos. Ahí mantengo. Muy bien. Listo. Vamos arriba. ¿Sale? Eso. Posiciones un poquito diferentes a las que hemos hecho. Pero eso me va a ayudar a poder activar los músculos que vamos a trabajar. Principalmente el día de hoy que es el abdomen y brazo. Parte de las piernas también porque vamos a hacer saltos. ¿Ok? Pero ya las estuvimos activando en el primer bloque. Vamos a continuar. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Voy a extender una pierna hacia el frente. Aquí. Otra se queda atrás. Voy a bajar. Y voy a abrir brazos hacia donde está la pierna que se encuentra hacia atrás. ¿Ok? Ahí. Voy a hacer seis nada más. Seis aperturas de brazo. Y seis para el otro lado. ¿Ok? Bajamos. Y empiezo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Muy bien. Cambiamos de lado. Ahora la otra pierna hacia adelante. Flexiono. Y brazos. Abro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Perfecto. Siguiente ejercicio. Para este ejercicio vamos a utilizar nuestra cuerda. ¿Ok? La vamos a colocar en línea. Vamos a colocar aquí una línea. Bien extendida la cuerda. Y vamos a hacer esa línea. En casa, si no tenemos cuerda para saltar, ahorita les voy a explicar qué es lo que podemos hacer en dado caso que lo tengamos cuerda. ¿Vale? Y si no tenemos este material para poder hacer el siguiente ejercicio, pueden ustedes trazar una línea o con una agujeta ponerla en el piso y con eso pueden trabajar. O a veces en casa puede que haya algunas líneas que nos ayuden a realizar este ejercicio. ¿Ok? Listo. ¿Qué es lo que vamos a realizar aquí? Van a ser saltitos muy, muy cortitos de lado a lado. ¿Ok? Voy a empezar en el centro para no pisar ninguno en los extremos. Me quedo en el centro y ahí aseguro que si salto bien no me voy a lastimar. Sobre todo con las arrabaderas de la cuerda. ¿Ok? Voy a hacer 10 saltitos. ¿Ok? De lado derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Cada que salto es una vez. Solamente 10 saltitos es lo que vamos a hacer el día de hoy porque también tenemos que activar. ¿Listo? Estamos en puntitas. Uno. Un saltito. Dos. Un saltito. Tres. Un saltito. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. ¿Listo? Vamos a hacer este ejercicio una vez más. ¿Va? ¿Cómo es? Saltito en mi lugar. Cambio. Saltito. Son dos saltitos. Cambio. Uno, dos. Cambio. ¿Ok? Lo vamos a volver a hacer. Son 10 saltos. Cada que paso hacia un lado es uno, regreso es dos. ¿Listo? Estamos en puntas. Aquí. Uno. Uno, dos. Dos. Uno, dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Listo. Y respiramos. Está un poquito pesado. A pesar de que es el calentamiento, sí se siente que empieza a ser un poquito pesado. ¿Vale? Pero nuestra decisión va a ser así. Es general. Trabajamos un poco de brazo. En los movimientos de la cuerda, trabajamos las piernas, que es en el saltito. Y vamos a ir alternando con ejercicios de abrum. Muy bien. Ahora sí. Solo es un salto y cambio de lado. Es decir, salto, cambio. Salto, cambio. Ahí está. Bien. Solamente son diez. Dos más. Muy bien. Ahí paramos. Son diez saltos en total. Ok. Ahora solamente es un salto y cambio. Salto y cambio. Muy bien. Lo vamos a repetir. Lo vamos a hacer una vez más. ¿Listo? Y empezamos. En puntas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Seguimos con la parte de nuestro calentamiento. Ahorita viene una parte coordinativa. Y después ahora sí entramos de lleno a lo que vamos a realizar el día de hoy. Listo. Respiro. Ahora sí. Saltos continuos. Continuos ya no hago saltito para poder cambiar. Ahora tiene que ser de manera continua. Diez saltitos continuos. ¿Listo? Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y diez. Muy bien. Ahí respiro. Un momento. Porque lo voy a volver a repetir. ¿Listo? Sale. Empezamos. Saltos continuos. Listo. Ahí está. Excelente. Muy bien. Pueden tomar un poquito de agua. Vamos a pasar a nuestra parte coordinativa. Espero que en casa ya hayamos preparado muy bien el cuerpo para poder seguir con nuestra rutina del día de hoy. Y nuestra coordinación, la coordinación que vamos a realizar el día de hoy también nos va a ayudar muchísimo a seguir preparando el cuerpo para nuestra parte principal. ¿Ok? En casa, vamos a estar utilizando, más bien, vamos a estar realizando saltos. Amárganse bien las agujetas. ¿Ok? Porque si se desatan y pisamos nuestras propias agujetas, corremos el riesgo de caernos y de lástima. Entonces, en casa, si ya saben amarrar las agujetas, háganlo bien, para que no se les vayan a desatar. Y si no, saben amarrarse las agujetas todavía, si están muy pequeños, entonces pueden pedirle ayuda a mamá, papá, algún familiar, algún amigo, primo, alguien que esté ahí en casa, que nos ayudan a atarnos las agujetas muy, muy bien. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar la parte coordinativa del día de hoy. La gran mayoría va a ser en saltitos, pero vamos a ir alternando con frecuencia de paso. ¿Ok? Listo. Salió. Voy a trabajar a lo largo de toda mi cuerda. ¿Vale? Primer ejercicio. Llego al inicio de mi cuerda, voy a estar en movimiento, en skipping, siempre tengo que estar en movimiento. ¿Por qué? Porque así voy a estar, mi cuerpo va a estar alerta para cualquier movimiento que yo necesite hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a estar en puntitas y paso el pie hacia el lado y regreso. ¿Ok? En mi caso es la pierna derecha, es decir, voy a pasar, voy a regresar. Ojo, no acuesto, esta pierna no se queda fija, esta pierna cuando yo paso se levanta y regresa. ¿Ok? Entonces, estoy aquí en puntas, se levanta, regresa, sigo en puntas, se levanta, regresa, se levanta, regresa. Eso es, ahí estamos. ¿Listo? Pierna derecha, vamos a empezar. Esto es frecuencia de paso. Cuando yo alterno piernas, cuando yo voy primero una pierna y luego la otra, cuando voy haciendo skipping, esto es frecuencia de pasos, cuando estoy alternando las piernas. ¿Ok? Cuando yo voy con piernas juntas, lo vamos a llamar salto, aunque tiene algunos otros nombres, pero para que nos entendamos lo vamos a llamar y lo vamos a dejar como salto. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a empezar el primer ejercicio en puntas, paso pierna derecha y regreso, nada más. Pierna derecha y regreso, importante el braseo. Estoy en puntas, voy y regreso, voy y regreso y me regreso caminando por el mismo lugar. Lo voy a hacer dos veces. ¿Listo? En puntas, voy y regreso, voy y regreso. Vamos y regresamos. Vamos y regresamos. Ahí estamos. Vamos y regreso. ¿Listo? En puntitas, una vez más. Voy, regreso, voy, regreso. ¿Bien? Ok, ya habíamos dicho que dos, ya hicimos tres, no pasa nada. Cambio para el otro lado. Pierna izquierda. ¿Sale? Voy con la izquierda, regreso. Ojo, vean mi pierna derecha. Cuando voy, se levanta y regresa. Porque lo más común que puede pasar es que hagamos esto. Y que en la pierna se quede fija, pero ese no es el ejercicio. ¿Ok? Vamos, se levanta y regresa. ¿Ok? En puntas, vamos y regresamos. En puntitas, voy y regreso. Voy, regreso. ¿Bien? Regreso caminando, no hay problema. Frecuencia de paso. Sal una vez más. Voy, regreso. Voy, regreso. Ahí estamos. Los brazos hacia adelante y hacia atrás. Eso es. Muy bien. ¿Listo? Siguiente ejercicio. Ahora sí voy a empezar a hacer saltitos. Ojo. Vean lo que voy a hacer. Voy a brincar en zigzag. ¿Sale? Brinco para un lado y ahora para el otro. Y voy a ir avanzando poco a poco. ¿Ok? Solamente son dos bolas. ¿Listo? Brinco y voy a ir avanzando. Brinco y voy a ir avanzando. Piernas juntas. Eso es. Muy bien. ¿Listo? Regresamos. ¿Ok? Una vez más. Son dos ejercicios. Pero no son dos vueltas por cada ejercicio. ¿Listo? Salto. Salto. Saltamos. Bien. Piernas juntas. Eso es. ¿Listo? Salto. Siguiente ejercicio. Voy a seguir haciendo frecuencia de paso. ¿Ok? Voy a pasarme para el otro lado. Una pierna y luego la otra. Una pierna y luego la otra. ¿Ok? Avanzo. Ahora sí, tengo que atravesar por completo la puerta. De lado a lado. Eso es. Y regreso caminando. ¿Listo? Una vez más. Voy. Regreso con las dos piernas. Pero primero la pierna, luego la otra. Una pierna, luego la otra. Eso es. Ahí está. Y regreso. Perfecto. Listo. Seguimos ahora sí con saltos. Ojo a lo que vamos a hacer ahora. ¿Listo? Salto. El primer salto que yo voy a hacer, me voy a colocar totalmente de un lado. El primer salto que hago va a tener que quedar en medio. Mis piernas van a tener que quedar una de un lado y otra del otro lado. ¿Ok? Por lo tanto la cuerda tiene que quedar en medio. Salto. Cuerda en el centro. Salgo. Salí por completo. Y en los dos saltos fui avanzando. En el centro. Salgo. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a hacer dos vueltas. ¿Listo? Centro. Salgo. Centro. Salgo. Centro. Salgo. Centro. Salgo. Centro y salgo. Muy bien. Regreso caminando. Y nuevamente. Empiezo a un lado. Centro y salgo. Es coordinación nada más. Uno. Dos. Uno. Y dos. Perfecto. Regreso caminando. ¿Listo? Último ejercicio. De frecuencia de paso. Y último ejercicio de salto. ¿Listo? Frecuencia de paso. Voy a hacer skipping. Lo más arriba que pueda. ¿Ok? Levanto bien las piernas. Y hago skipping. De un lado para otro. Y ahora sí. Lo hago a mayor velocidad. Estoy en puntas. Paso de un lado. Y luego de otro. Levanto bien las piernas. Skipping. Levanto bien las piernas. Y sigo en skipping. Bracero. Eso es. Ahí está. Regreso. ¿Listo? ¿Listo? Una vez más. Skipping. Skipping. Vamos. De lado. A la boca. Bien. Eso es. Último ejercicio. Va a estar un poquito complicado. Pero nada que no podamos hacer. Ojo. Pongan mucha atención. Primer salto. Lo voy a hacer. En medio. La cuerda va a estar en medio. Segundo salto. Voy a voltear hacia la derecha. Aquí. ¿Ok? Siguiente salto. Voy a avanzar. Y la cuerda tiene que quedar en el centro otra vez. Siguiente salto. Ahora voy para el otro lado. Ahí está. Siguiente salto. Que tiene que estar la cuerda en el centro. Bien. Siguiente volteo. Estoy totalmente afuera. ¿Ok? Ahora la cuerda tiene que estar en medio de mis piernas. Aquí. Muy bien. Y ahora voy a voltear para el otro lado. ¿Listo? Avanzo. Cuerda en el centro. Muy bien. Espero que ya la hayamos cachado. Como tiene que ser. Cuerda en el centro. Si quieren empiecen en el centro. Cuerda en el centro. Y volteo cualquiera de los lados. Yo elijo derecho. Salgo por completo de la cuerda. Ahora voy hacia el centro. Ahora salgo pero del otro lado. Siempre le doy la espalda a la cuerda. Siempre se queda atrás. Aquí. Avanzo. Avanzo. Listo. Vamos a hacerlo una vez más. ¿Sale? Una vez más este ejercicio de coordinación. Empiezo con la cuerda en el centro. Cambio por un lado. La cuerda se quedó atrás y se quedó a la espalda. La cuerda en el centro y viendo de frente. Para un lado. La espalda siempre se quedó a la espalda. Y ya volteo para el otro lado. Centro. Cambio. Centro. Cambio. Centro. Y cambio. Muy bien. Listo. Este fue el último ejercicio de coordinación. ¿Ok? Último ejercicio de nuestro calentamiento para pasar a nuestra parte principal. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer solamente cinco medios burpees. ¿Cómo es esto? Brinco. Pongo las manos al piso. Y extiendo piernas con saldo. ¿Ok? Bien derechita la espalda. Regreso. Y esto es uno. ¿Va? Tengo que hacer cinco. ¿Listo? ¿Listo? Salto arriba. Manos abajo. Estiro. Aquí vamos. Uno. ¿Listo? Arriba. Manos al piso. Estiro. Regreso. Y vamos dos. Manos arriba. Al piso. Estiro. Regreso. Vamos tres. Nos faltan dos más. ¿Listo? Salto. Abajo. Regreso. Cuatro. Última. ¿Listo? Arriba. Abajo. Extiendo. De un solo salto. Regreso. Y vamos por la última. Una más. Dijimos cinco, pero hay que hacer seis. Arriba. Manos al piso. Extiendo. Regreso. Y ahí quedo. Perfecto. ¿Listo? Con eso terminamos nuestro calentamiento. Vamos a pasar a nuestra parte principal. La cuerda la voy a dejar a un lado. Del lado izquierdo. Del lado izquierdo de su pantalla. Tenemos al cono. Naranja. Del lado derecho tenemos al cono amarillo. ¿Ok? En el cono amarillo lo que voy a hacer es un ejercicio con cuerda. Y en el cono naranja voy a hacer un ejercicio de abdomen. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Veinte saltos de cuerda. En sesiones anteriores hacíamos diez saltitos, pero ahora vamos a hacer veinte. Vamos a exigirnos un poquito más. Veinte saltos de cuerda. Y en el cono naranja vamos a hacer un ejercicio de abdomen. Explico los dos primeros ejercicios. ¿Ok? Salto libre. Como ustedes quieran, como ustedes puedan saltar. Salto libre. Para los que no tengan cuerda en casa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como estuvimos trabajando. Saltitos. Ustedes deciden el que quieran. ¿Sí? Hago como saltitos dobles. Salto de un lado a otro. ¿Ok? Podemos hacer este tipo de salto sin cuerda. ¿Ok? Saltando de un lado a otro. Mantiendo las manos aquí y todo el tiempo saltando con ellas. Aquí. De lado a lado. ¿Va? Salto libre con la cuerda y aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me voy a reencostar por completo. Aquí. Como si fuéramos unos insectos, cucarachas, carabajos, lo que quieran. ¿Sí han visto cómo se quedan arriba con sus piecitos? Si se voltean. Porque tienen un caparazón redondeado y no les permite darse bien la vuelta. ¿Ok? Vamos a hacer como unos insectos. Y las palmas de las manos hacia arriba. Las rodillas flexionadas. ¿Ok? Y vamos a bajar una pierna y una mano, pero van a ser las contrarias. Regresamos. Vamos a hacer en total 10. Aquí. Regreso. Ojo, porque también esto es coordinación. Lo que suele pasar es que bajan la misma mano y el mismo pie. Y no. Porque tiene que ser alternado. Mano izquierda, pie derecho. Y se mantienen también arriba cruzado. Regreso. Y cambiamos. Regreso. Y cambiamos. ¿Ok? Vamos a hacer 10 nada más. Y 20 saltos con cuerda libres. Primer bloque. Cuando yo haga mis dos ejercicios, se habrá completado una vuelta. Tenemos que hacer 3 vueltas. ¿Listo? Empiezo. Empiezo. Salto con cuerda. 20 saltitos. Como ustedes quieran. Es libre. Empezamos. 9. Me quedan 9. Si se equivocan, si se interrumpe la cuerda, en donde se hayan quedado, reanudan. Yo me quedan 9. Listo. Ya hice mis 20 saltos con cuerda. Voy al piso. Rodillas flexionadas. Manos. Ponemos de las manos hacia arriba. Y empiezo. Alternado. 1. 2. Háganlo conmigo. No lo tienen que hacer rápido. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Perfecto. ¿Listo? Es nuestra primera vuelta. Recuerden que son 3. Nos faltan 2 más. Continúo. No me detengo. 20 saltitos con cuerda. Empezamos. 7. 8. 9. 10. Muy bien. Muy bien. Listo. Vamos al piso. Y nuevamente. Rodillas flexionadas. Parcanzas las manos hacia arriba. Y contrario. Mano y pierna. 1. 2. Mantengo ahí 2 segundos. 3. 1. 2. 4. 1. 2. 5. Mantengo. 6. Mantengo. 7. 8. 9. Y 10. Perfecto. Vamos a ir nuestra segunda vuelta. Vamos por la tercera. 20 saltitos con cuerda. Dale. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 14. 15. 16. 17. 17. 18. 19. 20. Muy bien. Dejamos la cuerda en el piso. Y nos recostamos. Rodillas hacia arriba. Flexionadas. Parma de los manos hacia arriba. Listo. 10. Cruzado. 1. Háganlo conmigo. 2. No tiene que ser rápido. 3. No tiene que ser rápido. 4. Vamos. 5. Corrino. 6. Mano y pierna cruzada. 7. 8. 9. Y 10. Perfecto. Siguiente. Terminamos nuestro primer bloque. Podemos tomar un poquito de agua. Podemos refrescarse un momento, descansar, tomar un poco de aire para que podamos continuar. Ahorita voy a necesitar dos conos, así que voy a poner dos conos de enfrente. Siguiente ejercicio. Salto con cuerda. Tengo que hacerla de manera alternada. Una vez caigo con derecha, una vez izquierda. Y la pierna la voy a llevar hacia atrás. Este ejercicio, este saltito con cuerda está incluso relajante, porque estiramos la pierna hacia atrás. ¿Cómo va a ser? Lanzo. Aquí. Lanzo hacia atrás. 20 saltitos. En total, nos pasamos a nuestro siguiente ejercicio, que es... Aquí, en posición de plancha, toque de cono, pero al momento de que yo estiro la mano para tocar el cono, tengo que también estirar la pierna contraria, como en el ejercicio anterior, pero ahora en posición de plancha. Aquí. Uno. Bajo. Dos. Tres. ¿Ok? Mantengo brazos y mantengo piernas arriba, contrarias. ¿Listo? Son 10, son 20 saltos. Tres vueltas. ¿Listo? Vamos a empezar. Salto de cuerda alternando. Uno. Dos. Solamente. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Seis. Diecisiete. Dieciocho. Nueve. Nueve. Muy bien. Vamos al piso. Son 10 toques de coros. ¿Ok? Aquí me agacho. Topo uno. La pierna la levanto también. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. ¿Listo? Vamos a hacer estos 20 saltos con la cuerda. Alternando. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Alternando. Eso es. Son 20 saltos más. Y listo. Muy bien. Vamos abajo. No tenemos descanso. Son continuos. Vamos abajo. Levanto pierna y levanto mano. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Continuamos. Última vuelta. Última vuelta. 20 saltos alternados. Y empiezo. Uno. Seis. Uno. Siete. Ocho. Doce. Y ve. Muy bien. Vamos con la última vuelta. Última. Última. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Muy bien. Ahí terminamos nuestra segunda ronda. Tomen un poquito de agua. Refrésquense. Y vamos con nuestra tercera y última ronda. Con esto vamos a terminar. ¿Ok? Listo. Empiezo a explicar. Tercera ronda. Salto con cuerda. Vamos a trabajar piernas juntas. ¿Ok? Ahora ya no alterno piernas. Piernas juntas. Y solo un salto. La primera vez que hicimos fue libre. Ahora. Obligatorio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por cada vez que pasa la cuerda solo es un salto. ¿Ok? Pasa la cuerda. Un salto. Nada más. No hago doble. ¿Ok? Salto. 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 ¿Vale? Van a ser veinte. Veinte saltos. Piernas juntas. Y lo que voy a trabajar. Aquí en abdomen. Van a ser. Abdominal estrella. ¿Vale? Abro brazos. Abro piernas como si fuera una estrella. Y después me voy a encoger como cochinita. Aquí. Uno. Extiendo. Dos. Voy a hacer únicamente siete de estos. ¿Vale? Listo. Vamos a empezar. Veinte saltos con cuerda. Siete. Abdominales estrella. ¿Listo? Empezamos. Cinco, seis. ¿Puedo continuar? Veinte saltos. Muy bien. Vamos a abdominal estrella. Listo. Solamente son siete. Abro brazos. Abro piernas. Y empiezo. Uno. Bajo. Dos. Tengo que llegar hasta arriba. ¿Ok? Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Última. Siete. Perfecto. ¿Listo? Vamos a nuestros veinte saltos con la cuerda. Y empezamos. Tres. Ok. Si se me atora la cuerda, puedo continuar donde termine. Y va en catorce. Bien. Muy bien. Voy a mis siete abdominales estrella. Venga. Así podemos. Ya casi terminamos. Dos vueltas más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Abro bien. Extiendo. Cinco. Y me encojo. Seis. Y siete. Muy bien. Última vuelta de la última ronda. Y con esto vamos a terminar. Hay que terminar bien. Recuerden que no hay descanso. ¿Listo? Veinte saltos. Bien. Empiezo. Uno. Dos. Tres. Y eso. Listo. Veinte saltos. Vamos por nuestras últimas siete abdominales. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Ahí hasta hicimos tres temas. Sale. Con eso terminamos nuestro entrenamiento del día de hoy. Recogemos todo el material para poder estirar. ¿Listo? ¿Listo? Sale. Empezamos con el estiramiento. Una pierna adelante. La otra atrás. Y me recargo la pierna de enfrente. ¿Ok? La pierna de enfrente tiene que estar en punta. Me va a ayudar tanto a estirar la pierna de atrás como la pantorrilla. ¿Cambio? En punta, la de enfrente. Me voy totalmente hacia adelante. Eso es. Respiro. Muy bien. Sale. Taron hacia el frente. La punta del pie hacia arriba. Esta pierna no se flexiona para nada. Bajo con las dos manos. La otra pierna sí se puede flexionar. Pero la que tengo en talón. Respiro. Bien. Cabe la otra. Respiro. Eso es. Perfecto. ¿Listo? Me coloco en cuatro puntos. Y como el primer ejercicio que hicimos para el abdomen. Bajo la cadera. Ahí mantengo. Ahora sí mantengo unos ocho segundos por lo menos. Mantengo para poder estirar bien el abdomen. Mantengo, mantengo. Lanzo cadera hacia atrás. Ahí también mantengo unos ocho segundos por lo menos. Y vamos para enfrente. Eso es. Ahí estamos. Listo. Cadera para atrás. Muy bien. Última. Hacia el frente. Respiro. 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 Cadera para atrás. Respiro. Respiramos unos ocho segundos por lo menos. y me voy levantando muy bien último ejercicio tomo la pierna hacia atrás mantengo el equilibrio por lo menos unos 8 segundos y cambiamos muy bien perfecto último estiro brazos para atrás en puntas lo más que podamos estiro, estiro, estiro muy bien y bajamos brazos excelente, muy bien chicos espero que les haya gustado la sesión del día de hoy con esto terminamos y si no pudieron hacer la sesión con nosotros de vivo recuerden que se quedan grabadas en facebook de la página de Deporte Unam las pueden checar el día que ustedes requieran realizar la rutina espero que les haya gustado que la sigan haciendo, que la hagan con su familia con sus amigos, con sus primos, mamá, papá y que la disfruten mucho al igual que el resto de las sesiones que se quedan guardadas ahí para que ustedes las necesiten les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en vivo el día de hoy y nos vemos la siguiente semana en una sesión más de rutina de entrenamiento funcional y no se olviden del resto de las rutinas que hay para ustedes de lunes a viernes muchísimas gracias que tengan buena tarde gracias 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 por ver el video